Sin miedo Tiene una hora para comer llego ¿Qué te pasa como va a hacer yo? ¿Te vas a comer? ¿No va a tocar la boca? ¿Estás tirando pescado? ¡Eso está tirando! ¡Eso está tirando! ¡Eso está tirando! ¡Eso está tirando! ¡Uy, chum! ¡Eso está tirando! ¡Eso quiere pegar a él y ya! ¡Uy, chum! ¡Uy, chum! Gracias por ver el video.